Decida mía, qué lindo tu día, alegra tu alma, el aire quiere más. Un aplauso fuerte para ellas, con cariño, con solidaridad compañera, que se sienta, que se sienta, ese sentimiento de solidaridad, de acompañamiento, alejada en voz. No parada, no parada. No parada. Que seamos todos, los que recantamos, recuérdanos siempre. Este día, es muy especial, es muy especial porque ayer a las, creo que como a las 4 de la tarde, me llamó a la chica de ella. Francia, mi menés, sí, claro, como ya está hablando, es el número 86, que va a estar en una reunión de madres de familia, que vamos a celebrar en el grupo. Y yo ya me dijo, ah, sí, no se preocupe, yo iba con una de mis nietas para, donde el médico, al medical center. Bueno, no es para hacer las cosas, pero tan largas, pero hoy en la mañana yo decía al señor, voy o no voy, señor, mi nieta está delincada de salud. Entonces, me dicen, me decía, paio, mamá, me distraigas. Usted tiene que estar divagando su mente. Una, porque el día 23, falleció una de mis hermanas, la mayor. Y bueno, fue muy fuerte. Entonces, por eso, me sentí tan sensible que ella me dijo, ah, le dije yo, ¿y qué regalo me va a tener para poder ir? Un televisor me dijo, pero yo no sabía qué era la ron en el día de hoy. Me prepararé, me prepararé, gracias a Dios, para ayudarles a todas, a todas. Primera vez, doy recién un pilada, ron. Gracias a Dios por darme este honor. Y les contaré que con muchos esfuerzos preparé a mi silla con la ayuda de mi esposo, que mi esposo también, él es builado, ¿verdad? Y es un honor, es un honor. No sé cómo se van a sentir mis días cuando tengan que ver esto. Esto que a las dones solo Dios se los da. Y a Dios lo tenía preparado para el día de hoy. Gracias a todos y buen día. Que el Señor me la bendiga. A todos y a todas.